Hola, ¿eres cantante y quieres dedicar tu tiempo a la enseñanza como profesor de canto? O ya eres profesor al profesor de canto y estás buscando una certificación reconocida internacionalmente. Bueno, tanto si tienes experiencia como si no, te presentamos el nivel 1 para profesores de canto de Vocal Studio. Tenemos años de experiencia enseñando esta técnica a cantantes y entrenando a profesores con ella y así vas a poder conseguir pautas y herramientas que te permitirán dar clases con garantía a tus futuros alumnos. Además de formar parte de los profesores que estamos certificados para enseñar esta técnica. Aprenderás desde cero cómo preparar las clases, cómo dividirlas y cómo adaptarte a tus alumnos para obtener los mejores resultados. ¿Cómo puedes hacer para tener más información o poder apuntarte a este curso? Es muy fácil, apúntate al webinar gratuito de presentación del nivel 1 en directo, donde te daremos toda la información que necesitas saber para certificarte como profesor de canto. Es muy fácil, apúntate y te enviaremos un mail con un link que contiene un acceso directo al webinar. Obtén tu certificación como profesor de canto de Vocal Studio y empieza a dar clases con el respaldo de un método y de un equipo de profesores que te ayudaremos en todo lo que necesites. Nos vemos pronto. Nos vemos. Un saludo.